El fallo fue la absolución del delegado de Promoción Social y de quien les habla, Secretario General del Junto de Atecapital. Nosotros estamos en la paritaria central, queremos discutir condiciones de trabajo, no queremos tener, como piensa Macri, que la paritaria con la dirigencia nuestra se resuelve en un juzgado. Nosotros hacía un año que veníamos reclamando por más de 10.000 trabajadores en negro que hay en la ciudad. Fuimos ámbito de negociación, cerramos acuerdos, tuvimos buena fe, levantamos medidas y en paralelo nos denunciaron. ¿Por qué? Porque es un mal ejemplo que los problemas se resuelvan y es un mal ejemplo que la dirigencia sindical sea honesta y tenga propuesta. Nosotros le decimos a todos los ciudadanos de la ciudad y a todos los trabajadores que realmente queremos seguir peleando, no solo por los laborantes, sino por una ciudad inclusiva, democrática y profundamente respetuosa de todos. Esta causa claramente está enmarcada en la judicialización y la criminalización de la protesta y que no pudieron pasar. Me sentí muy liviano, nunca tuve miedo, nunca tuve temor, sí tuve nervios. Yo desconfío, no por una cuestión moral, sino por una cuestión política del gobierno de la ciudad, del Ministerio Público Fiscal, porque todas las causas que vienen llegando, la gran mayoría, son causas para perseguir a los que luchan. Entonces, sí estaba nervioso, pero no bien, me venían un poco de nervios, me daba vuelta y veía que había cientos de compañeros y de compañeras de laburo, por ahí están mis alumnos de trabajo de todos los días, que estaba mi familia, que estaban todas las organizaciones y me quedaba tranquilo. Y hoy estoy más tranquilo y hoy tengo muchas ganas de seguir peleando.